En el aspecto local, en el tema local, ¿cómo se está preparando el PAN para las próximas elecciones? El PAN siempre se ha trabajado muy bien, siempre se ha apostado a la capacitación, siempre se ha apostado a la unidad con los militantes, a buscar nuevos cuadros, a la formación, a la formación de ciudadanas y ciudadanos, estamos trabajando mucho en esa parte, con muchas cosas internamente, en la reflexión igual de lo que sucedió, el PAN sacó 41 mil votos, muy bueno, si lo vemos... ¿En qué posición quedó? Quedó en tercero. En tercero, ¿con esa posición y con la capacitación, qué cuadros van a impulsar para... Hay muchos cuadros, muchos compañeros que pueden... No se va a tomar tumor porque se ve a uno por un problema, pero siempre hay personas interesadas, no solamente militantes, siempre hay personas también, ciudadanas, es un partido ciudadano del PAN, que son bienvenidas. ¿Es abierta? Sí, claro. Las votaciones siempre están así, cualquier ciudadano que quieran participar en una elección interna, es bienvenida. ¿En esa elección pudieron notar algunas fallas que tuvo el PAN? ¿Cómo las puedo decir, para la próxima? ¿Qué fue lo que captaron? En especial digo que los representantes de Castilla no participaron. ¿Cómo lo van a hacer ahí? Seguramente salieron muchos. Lo repito, fíjate que tuvimos una de las casillas, 100%, los representantes de Castilla, hubo una buena participación de la militancia, de la ciudadanía también, que no tenía un gobierno que tuvimos anteriormente, que hoy se refrendó, y trabajamos mucho en el área de oportunidad que le corresponde al PAN, en diferentes distritos, donde tiene el voto del partido. Y entonces ahí seguimos que seguir trabajando, y no solamente allá, sino en toda la ciudadanía, pero eso va de la mano con los referentes que van a hacer los distintos dirigidos, Reina Talmayo y este Eduardo Cuyo, que derivó en su trabajo, se va a dar a conocer, que ha dado a fortalecer el PAN, y también vamos a sacar el PAN a la calle. ¿Somos dos requieres? Sí, dos requieres. Sí, así es. En esa elección, ¿no? Dos requieres en PAN. Ajá. Por lo que nada más, ¿cómo van a hacer para llegar a la sociedad más necesitada? El PAN, pues, lo restigen poco, y por eso tiene su voto duro, pues, en las... No, tenemos que, nosotros, que atender ese tema a través de políticas públicas buenas, a través de reglamentos que beneficien a toda la gente vulnerable, ¿no? A toda esa gente que necesita un alumnado público, ¿verdad? Que necesita mejores calles, que necesita seguridad. Entonces, la parte de la gestión del regidor, la parte del trabajo, que los recursos públicos que lleguen se apliquen verdaderamente en esas zonas, es corregirse. Y dar a conocer el trabajo de las y los regidores del partido. Esa es una parte muy importante, además, con nosotros como partido salir también, para allá, a ver cómo está, a hacer denuncia y todo lo demás, para posicionar al partido. Y sepa que en el PAN hay una esperanza, y siempre va a votar. Y en términos generales, ¿esta iniciativa a la vez concuerda de poder extender el periodo de gobierno de un diputado? El periodo de gobierno de un diputado se va a tener que solicitar una votación. Y eso tiene que ver con cada legislador, si la aprueba o no. Para algunos va a ser un beneficio, para algunos no. Entonces, tenemos que esperar esa votación, y todo lo que salga, repito una vez más, tiene que ser para el principio de todos los que hay tan árboles. No para personas, ni para las personas. ¿Un análisis sería popular o antipopular esta iniciativa? Yo creo que sería de una manera general para todos, y de acuerdo a la persona que está ahí. ¿A quién le viniste y a quién no le voy a viniciar? ¿Pero no se tiene un estimado, una estadística, una encuesta que pudiera consultar a los ciudadanos? ¿Cuántos? ¿No? ¿Con una consulta? Ajá. Pero no, al menos una encuesta en la que ustedes puedan tener algún indicador. No, no hay ninguna encuesta ni un indicador. ¿Es importante contar este indicador? Pues, yo creo que está muy metido en el tiempo para hacer todo ese tipo de cosas, por el tiempo de años. No hay tiempo para hacer eso que estás comentando. ¿Va a ser entonces una... a favor de algo que ya se tiene pensado? Vamos a ver cómo... Una reforma. O sea, no se ha analizado todavía la propuesta dentro del país. El tema sí está analizado, está en el tema, en el área de los ciudadanos. Vamos a ver, es un tema más selectivo. Tiene que ver con el tema estatal, pero vamos a apoyar siempre lo que sea para los ciudadanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!